Hemos visto otra vez el gráfico de multas que antes poníamos, que es un gráfico elaborado por el periódico El Mundo. Y yo, para despedir la entrevista, don Javier, me gustaría arrancarle dos promesas. Primero, ¿usted se iba a derogar Madrid Central esta especie de festival de las restricciones a la movilidad? Este festival de las restricciones a la libertad y esta caja recaudadora de impuestos. Nosotros lo prometimos en el 2019. Nosotros lo llevamos y lo firmamos en el acuerdo de julio del 2019 por el que Almeida es alcalde de Madrid. Hoy lo volvemos a llevar en nuestro programa. Lo hemos pedido en cuatro años en varios plenos y nos han votado siempre en contra. Yo lo que garantizo a los madrileños es que si nos dan la fuerza suficiente para entrar en el gobierno municipal y condicionar ese gobierno, porque si se diera la circunstancia de que Almeida tuviera la mayoría absoluta, el Madrid Central se queda aquí para siempre y van a haber cientos de miles de madrileños y cientos de miles de personas, millones que entran, que el 1 de enero del 2025 su coche no va a servir para nada y no van a poder utilizar más su vehículo como le está pasando a mucha gente. Yo me comprometo desde el equipo de gobierno en que nosotros exigiremos la derogación. También lo digo claramente. Nosotros no asumimos responsabilidades de lo que otros no hacen. Lo que en nuestro voto esté, lo que en nuestra decisión esté, Madrid Central se deroga y se sustituye por una ordenanza que favorezca la libertad sin renunciar a la magnífica calidad de aire que tenemos.